Yo me sentía muy un solito, no tenía ningún compañero con quien jugar, así que decidí hacerme un amigo imaginario. Alguien que me acompañe en mis aventuras, alguien que le gusta ser el superhéroe de mi ciudad imaginaria, ese es Alex Diversioni. Y después de que yo lo creé, nos hemos hecho los mejores amigos y con nuestra superamistad hemos creado... ¡Alex y las Caricaturas! ¡Hola! Estamos aquí en este vídeo, estoy aquí con mi caricatura Alex Diversion, saluda. ¡Hola chicos! Bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y en esta serie que hemos creado para la escuela rural. ¡Oh sí, tú lo has dicho! Y ahora, ¿qué pasa? ¿Te imaginas tus profesores como caricaturas? ¡Oh! ¿Cómo se verían los profesores de la escuela rural de Lenka en caricaturas? Este los voy a mostrar a ti y al público, permiso. ¡Espera! ¡Chistes de colegio! Como les decía niños, algunos escriben con la mano izquierda y otros escriben con la mano derecha. Lo siento tía Cintia, pero yo no escribo ni con la izquierda ni con la derecha. ¿Y por qué Alex? Porque escribo con el lápiz. Buenos días niños, les vengo a contar una buena noticia y otra mala. La buena que a partir de septiembre, los clases terminarán a las 11 de la mañana. ¿Y cuál es la mala, tío Jaime? Que empiezan a las 5 de la mañana. Yo, Catalina, soy mejor que todas ustedes, así que mora se de envidia. ¿Es ruido que es ruido que es ruido? ¿Quién? Obvio que yo. ¡No! ¿Y quién te ha preguntado? Christopher, por favor, ¿me puedes indicar dónde queda Chile? Aquí, tía Janet Muy bien, Christopher Alex, ¿me puedes decir quién descubrió Chile? Facilito, tía Janet El Christopher A ver, Nicolette Dime una palabra con tres O Facilito, tío Eduardo Goloso Muy bien, Nicolette Gaspar, dime una palabra con seis O Gol A ver, Carlos Si tengo una mano, ocho peras Y la otra, seis naranjas ¿Qué tengo? Pues tienes unas manos enormes, tía Fernanda Mis Gloria, ¿cómo se dice guay? En inglés ¿Por qué? ¿Pas a ver, po? Buenos días, niños Les vengo a decir una buena noticia y otra mala La buena es que de almuerzo vamos a tener pollo con papas fritas Y... ¿Y cuál es la mala, tío Chilo? ¡Qué mentira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué les pareció el video? Espero que les haya gustado este video Los hice con mucho cariño para ustedes Bueno, saqué de los mejores chistes Nada Oh, parece que Alex Diversión quiere decirles unas palabras Adelante Hola, chicos Qué bueno que les gustó este video Dejen su like Suscríbanse al canal Las aventuras de Alex Maxi Y agreguen un comentario en YouTube Si les ha gustado este video No se olviden de... Tú lo has dicho Nos vemos en el próximo capítulo